29, primer tiempo, tiro libre para Peñarol, peligroso, no por riesgo de conexión directa al arco, aunque está Teránz, que le pega hasta desde el vestuario, sino por la posibilidad de un centro. Teránz se va, será centro, Urreta Vizcaya con derecha, el centro abierto, pasando el penal, y cabezazo, gol, Tito, gol, Carbonero Formiliano, por la chapa del campeón del siglo, el centro de Urreta Vizcaya, el cabezazo franco, Rosetti no puede, Peñarol que le grita al campeonato, que sí, que cómo no va a poder, que se preparó tres semanas para esto, que está ganando el clásico Fabricio Formiliano, Fabricio Formidable, para Peñarol 1, Nacional 0, en los 29 del primer tiempo. Por decir fútbol, en M24. Bueno, tremendo centro de Urreta, espectacular el centro de Urreta, con mucho sentimiento puso la pelota en un lugar muy peligroso, y después uno de los jugadores más dominantes del fútbol uruguayo en esta faceta del juego aéreo, que es Fabricio Formiliano, cabeceó solo, y después el toque de cabeza es maravilloso, saltó en el momento justo, el timing perfecto, y la colocó bien arriba, al palo izquierdo de Roget, que se tiró hacia allí, pero era imposible llegar, la pelota entró justa, y con una gran violencia, enorme cabeceador Formiliano, un especialista en la materia, y Peñarol en un partido parejo, movido, interesante, que se pone en ventaja aquí en el campeón del siglo. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. 37 minutos, primer tiempo con la pelota, Peñarol por la punta izquierda, otro lateral, otro toque afuera, va a repetir por el sector izquierdo, Peñarol seguramente por Piqueré, cerquita del área de Nacionales, un córner con la mano, Peñarol no tiene apuro, está ganando el clásico 1 a 0, en los 38 minutos del primer tiempo, el gol fue de Formiliano, la pelota al área de Nacional, peligro desde el lateral, balón al medio, remate, llega, ¡GOL! 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 Carbonero. Teranz toca la pelota frente al arco dentro del área chica, el gol llega desde el lateral de Piquerés, hay un control intermedio que es clave, para que después la pelota vaya jugada hacia atrás en el pase corto, para el ingreso de Teranz, que vence el arco de Nacional, por segunda vez en lo poquito que va de clásico, son los 38 del primer tiempo y ya el segundo gol, de un Peñarol que cumple con la expectativa, de jugarse al todo por el todo por este partido, antes Formiliano, ahora Teranz, el clásico, el clásico 2 a 0. Por decir fútbol, en M24. Intensa contundencia de Peñarol, en este caso una jugada que viene de un lateral, que duro cuando te hacen un gol desde un lateral, lateral tirado de frente al área, le queda el Cebolla Rodríguez bien pegado entre la línea, y algunos jugadores de Nacional, se las ingenia para girar y tirarla al medio, después Teranz ingresa solo, y en el borde del área chica aproximadamente, le pega de zurda para abatir al arquero Roget, y poner el 2 a 0. Gran contundencia de Peñarol, que llegó tres veces, anotó dos goles, y está sacando una gran diferencia, ante un Nacional, que después del gol de Peñarol, no había podido reaccionar, no había podido adquirir el protagonismo, que necesita, como para ir a buscar el partido, y ahora se le hace cuesta arriba, porque tiene que ir remontar dos goles, cosa muy complicada, teniendo en cuenta por cómo se ha dado el partido, y por todo lo que le ha costado llegar al elenco tricolor. El fútbol se escucha distinto. Se escucha distinto. Subí la radio. Vendibilidad. Martínez con la pelota abrió por la punta derecha, ataca Nacional por el lado de la borda, la borda con ella en tres cuartos, amaga meter un centro largo, tira por bajo, buscando el pase profundo, corta al lateral, sacando un futbolista de Peñarol lateral, correspondiente a Nacional, tres cuartos por la punta derecha, Peñarol 2 Nacional 0, en los 41 minutos del primer tiempo, la pelota al área, pivotea Bergesio, desgastada para Trasante, Trasante la saca más atrás todavía, llega de frente Martínez, el pase a la puerta del área para Bergesio, que no puede, el gesto de resignación ante el anticipo de Cajelmájer, lo dijo todo, la tiene Rafa García, tiró por la punta derecha, otra vez por ese lado Nacional, va a la borda, mira el área al centro para Bergesio, la baja de cabeza, queda muy atrás, la tiene Cowen, la entrada del área, tiró para Neves, remata con derecha el arco, rebota, gol, gol, tricolor, tiró Neves de frente al arco, la pelota rebotó descolocando a Dawson, y se coló haciendo trompos contra el caño izquierdo, un gol inesperado, como Neves en un día con cielo despejado, y en Montevideo en pleno diciembre, en un momento en el que Nacional precisaba algo, lo encuentra, y cómo, con Neves y la fortuna, es el descuento en un clásico, movido y goleado, que ahora Peñarol, poquito antes del entretiempo, gana sí, pero 2 a 1. Por decir fútbol, en M24. Sí, lo que dijo el tincho fue formidable, buscaba algo, y lo encuentra, y no sabemos cómo, porque en realidad, le quedó esa pelota ahí a Neves, en las cercanías del área, le pegó, rebotó, y me parece que cuando quiere reaccionar después del rebote, Dawson, Trastavilla, se resbala un poquito, y no puede, ya no llega, aparte la pelota entró, pegadita al palo, entró muy muy suave, pero pegada al palo, de hecho toca el palo, y después se mete contra el arco de Peñarol, muy importante el gol para Nacional, porque le da la chance de irse al vestuario ya, solamente con un gol abajo, eso ya desde el punto de vista psicológico, es trascendental, para el equipo tricolor, una cosa, el gol lo hizo Neves, que fue el mejor jugador de Nacional, para mí con distancia, a lo largo de este primer tiempo, el fútbol se escucha distinto, escucha distinto, subí la radio, gordita Santiago, ¿eh? Han vendido bien, podríamos haber ido con los tuits de a gusto, para mí que es porque entraron los pandulces de Navidad, para mí que los llavillos que iban a poner en las finales del básquetbol, que no se van a jugar, lo han metido ahora, la tanda, tipo pronto metal, ahí arrancó, muy bien, minuto uno, Pito Jiménez, se reanudó el clásico, están jugando otra vez, Peñarol con Nacional, se va por la punta izquierda, Castro peligro, ahí viene Nacional, buscando el empate, el pase al medio, remate al arco, por bajo, Rodríguez, ¡Gol! 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 ¡Tricolor! Santiago Rodríguez de frente al arco, el partido, el segundo tiempo apenas había ofrecido, 20 segundos y capaz que exagero, por la izquierda, el Castro, de ahora, del año 2020, fue el Castro, del año 2010, dobló el codo, en jugada espectacular, mandó el pase, preciso y precioso, hacia atrás y de frente al arco, con la imagen más linda, que un jugador puede tener por delante, a la carrera, empató el clásico, Santiago Rodríguez, desde el vestuario del descanso, Nacional sin descanso, tras recibir el segundo, lo levanta rápido, en el campeón del siglo, lo ganaba Peñarol, 2 a 0, en el minuto uno del segundo tiempo, está 2 a 2, imposible, en M24, imposible prever, un mejor inicio, de segundo tiempo para Nacional, absolutamente imposible, fueron 20 segundos, la tiraron larga, hacia adelante, Castro espectacular, porque, ya con el control, se sacó de encima, a Robert Herrera, y, y después, con una gran velocidad, y con una gran inteligencia, tiró el pase hacia atrás, que sabemos que son los más difíciles, para los zagueros, y encontró a Santiago Rodríguez, que definió de primera, para abatir a Kevin Dawson, qué clásico que vamos a tener ahora, qué clásico, un 2 a 2, y con todo el segundo tiempo, por delante, así como dan bronca, los goles del lateral, el gol que recibió Nacional, el segundo, estos goles, para el que los recibe, recién comenzando, a ver Tincho, Castro para Bergesio, puede rematar al arco, quiebra cintura, pierde Santi, no, te decía, los goles, que te hacen a los 20 segundos, del primer tiempo, del segundo, dan muchísima bronca también, porque, obviamente que hay un gran mérito de Nacional, pero también, hay una falta de intensidad, de Peñarol en la defensa, que es tremenda, el fútbol, se escucha distinto, escucha distinto, subí la radio, iba Jacob sobre la pelota, tiro libre correspondiente a Peñarol, llegando al medio, por la izquierda, armá tu combo perfecto, para pasar tu fin de semana en familia, con Family Box, otro golazo de McDonald's, estamos en los 41 minutos, prácticamente del segundo tiempo, Nacional Peñarol 2 a 2, con la pelota en la defensa, por la izquierda, Peñarol que viene, la va sacando Cajelmacher, pierna derecha, castiga Campos, rival martiza Cajelmacher, se mete Torres a la área, quiere irse a la borda, penal, penal, penal para Peñarol, penal de la borda, contra Torres, que por ese lado, hace media hora, empezó a complicar, una y otra vez, dijimos que en su momento, es él el que saca a Peñarol, de los problemas del Chori Castro, dentro del comienzo del segundo tiempo, y ahora él, se le va a la borda, y hay penal para Peñarol, cuando faltan 4 minutos, para que termine un clásico, que en este momento, está empatado, 2 a 2, Santi. Bueno, qué partido de Torres, primero que nada, ha jugado muy bien, la ha buscado siempre, y con su velocidad, ha calambrado la defensa de Nacional, especialmente en el segundo tiempo, pero también en el primero, también fue buena figura en el primero, yo creo que la borda, va con una imprudencia tremenda, ahí en el área, tenés que tener mucho cuidado, y sobre todo, cuando estás enfrentándote, a un jugador, que es muy rápido, y que siempre te puede tocar, la pelotita un poquito antes, me parece que fue lo que sucedió, creo que llega tarde, y creo que hay contacto, por lo menos, creo que fue lo que vio el árbitro, para cobrar esta pena máxima, que le puede dar, el triunfo a Peñarol, o lo puede dejar, muy cerquita del triunfo a Peñarol. Fue amonestado, a Irton Cogo, pero por la protesta, y no por la falta, que le había realizado Matías Lagordo. En un clásico dramático, que Peñarol ganaba 2 a 0, que Nacional le empató de atrás, hay penal para Peñarol, faltan 3 minutos, el Canario Álvarez le va a pegar, Santi. Qué responsabilidad, me llamó la atención la elección, se tuvo fe, agarró la pelota, discutió con Teranzo, habló mejor dicho con él, y la pidió, en cualquier momento, se activa la cuenta regresiva, aquí en el campeón del siglo, en un clásico dramático, que será recordado, en un partido que ha sido muy emotivo, por momentos bien jugado, no tanto, desde que la tormenta, se tragó al trámite, hace 20 minutos, penal para Peñarol, últimos 2 minutos, con 45 segundos, le va a pegar el Canario Álvarez Martínez, subí la radio, se activa la cuenta regresiva, viene el tic-tac efímero, da la orden el árbitro Jiménez, viene Martínez con el penal, ahí estaba Martínez, 3, 2, 1, Rochette, rebote, la vuelta, Valdez, goooool, 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 de Peñarol, la huelpan, se queda con el rebote, protesta nacional, por presunto adelantamiento, del delantero de Peñarol, y el argentino, que llegó, peso, que no había tenido minutos, después de la tajada de Rochette ante Álvarez, sucio en oro, recicla basura, transforma el rebote en el tercero, y al clásico de la tormenta y del viento, se le suma el vendaval, que es Peñarol con su energía, para festejar la victoria cerca del final, a un Peñarol que en este año, no le quedaba mucho más que el clásico, el clásico parece dársele, nahuel pan, al menos para hoy, y Peñarol 3 a 2. Por decir fútbol, en M24. Bueno, un penal discutidísimo, ¿no? En todo sentido, porque lo primero que hay que decir, que me parece que se adelanta a Rochette, ¿no? Cuando le ataja el penal al Canario Álvarez, y después, puede ser que haya invadido también a huelpan, que un poco mordido con la zurda, con un remate bien colocado, pero no muy fuerte, termina batiendo a Rochette, y colocando el tercer gol de Peñarol. 3 a 2 el equipo carbonero, creo que en el segundo tiempo, había hecho algún mérito de Peñarol, sobre todo en los últimos minutos, como para ponerse en ventaja. Sigue todo Nacional discutiendo la presunta invasión de Nahuel Pan. Queda un minuto más los descuentos, que seguramente sean cinco. Todavía tenemos clásico. Ha sido un clásico accidentado. Ha sido un clásico que ha tenido de todo, absolutamente de todo. Y por ahora, se lo está llevando Peñarol. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Pasó a ganar Peñarol 3 a 2. Un clásico que será largamente recordado, en el campeón del siglo. Reparte a diestra y siniestra, tarjetas amarillas. El árbitro del partido, el último fue... Jorge Jordano, y antes, Jonathan Urreta, Vizcaya, en el banco de Peñarol. Mientras que se preparan dos variantes en Nacional. Va a ingresar el número 28, Pablo García, y también el número 18, Sebastián Fernández. El gol de Nahuel Pan, Santiago, aparte del condimento del penal errado por el Canario Álvarez, con la pelota que se mete como en cámara lenta, con el calzador. Una cosa increíble, dramática. Es que no le pegó tan bien, me parece, pero la pelota entró bien contra el palo, por eso no llegó Roger. Que le pega con las nalgas, como lo dijimos. Entonces la pelota se pone contra un palo. Tremendo a gusto. No, no, está mal que yo lo diga. Adusto, tremendo a lo suyo. Perdón, perdón, perdón. Si hay que retirarse en un buen momento, es hoy. Creo que lo estoy estimando. Viene con la pelota, viene con la pelota nacional que movió, buscará el milagro del empate sobre el final, pelota a solar, guarda de Peñarol se va afuera, traspasa línea final, va a salir Peñarol, tenemos dos cambios pendientes. Sí, entraron con la 28, Pablo García, se retiró el 32, Emiliano Martínez, y también ingresó con la 18, Sebastián Fernández, en lugar del número 3, Renzo Orihuela. Seis minutos más vamos a jugar, ¿eh? Yo dije 5, 6. Esto va a estar divino, ¿eh? Va a ser un final tremendo aquí en el campeón del siglo. En Cordón, un refugio verde y artesanal, shelter, patio cervecero, pedía domicilio, visitanos en Andresito Guacurari, 1806, esquina Yaro, reservas al 091-904-417. Estamos en los 90 de 96, que tendrá el partido clásico, que está ganando agónicamente Peñarol, 3 a 2 en su casa del campeón del siglo. Desierto, prácticamente desierto, pero con todo tipo de dificultades para los futbolistas, fundamentalmente a partir del segundo tiempo, cuando ya estaban 2 a 2, y el clima claramente intervino, quiero decir, incidió sobre el trámite del partido, y en ese momento, ya sobre el final, a los 44 minutos, 43-44 del segundo tiempo, el agónico gol de Nahuel Pan, después de un penal que le atajó, Rojet, al Canario Álvarez, en el rebote, el gol que, son los tres puntos que por ahora consigue Peñarol, en su estadio campeón del siglo, en el segundo clásico, que recibe, este estadio, con la pelota contra el mundo, va Teranz, pierde, cae Cougo, está pitando el árbitro, una infracción, tiro libre correspondiente a Nacional, vamos hasta los 51. Que el ajuste no lo paguen siempre los mismos, es hora que el cinturón se lo ajuste el gran capital, y no los trabajadores, Cofe, Pizze NT, vayas donde vayas, hay un taxi 141 a tu disposición, sin sorpresas en la tarifa, además podés pagar con tarjetas de crédito, o débito, Radio Taxi 141. Me están pitando una falta, en la mitad de la cancha, me costó hasta darme cuenta, de si fue o no, lo cierto es que Nacional, consigue, una pelota que le permitirá poner, el balón dentro del área, de Peñarol, claro, después que se recuperen los dos que están en el piso, ahora es uno. Sí, están David Teranz y Facundo Torres en el piso, ahora quedó David Teranz, que había chocado anteriormente, con Edirton Cobo, y también decir que fue expulsado, un integrante del cuerpo técnico de Peñarol. Y perdón, Cuervo, pasó en la borda a jugar de nueve, ¿no? El zaguero tricolor, está jugando de nueve, ya fijo, en los últimos minutos de descuento, que tiene el partido. El deporte, la cultura, la ciencia y el arte, son de todas y todos, para que Vera brinde contenidos de calidad, defendamos la soberanía de Antel, Zutel, Pizze NT. Prácticamente 47 de 51, tiro libre correspondiente a Nacional, descuentos del clásico, 3 a 2, gana Peñarol, lo ganaba 2 a 0, lo empató Nacional, quebró la paridad Nahuel Pan, a los 44 del segundo tiempo, tras el rebote posterior a un penal, esperamos por un centro en favor de Nacional, que rasca el bolsillo, para tratar por lo menos, de sacar de los pelos, un empate del campeón del siglo, está cayendo el equipo tricolor, y tira arriba, todo lo que tiene, incluyendo los cambios, porque ha hecho variantes, a partir del momento, en el que pasó a perder 3 a 2, el técnico Giordano, el tiro libre lo tiene a Castro, de las figuras del campo de juego, en 3 cuartos, en posición central, algo hacia la izquierda, perfilado, para cerrar la pelota con zurda, por la remetida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jugadores, mucho más de medio equipo, va Castro, el centro, pelota al área, cabezazo, llega a Tapadoson, Tapadoson enorme, con el antibalas, y a la vuelta de la esquina, Torres y la contra, puede estar aquí el cuarto, se va Torres, se va para el cuarto, pone cartel de expreso, rumbo al gol, falta de atrás, de Neves, se tiene que ir, si, hay tarjeta roja, para Gabriel Neves, en Nacional, que se tiró muy mal de atrás, contra Facundo Torres, se queda con 10, Nacional indiscutible, roja para Neves, lo que merece comentario Santi, es lo que saca a Dosson, en la jugada anterior, no pude ver quién fue el que cabeció, hubo dos cabezazos en el área, cabeció solo, solo el jugador de Nacional, prácticamente que desde el área chica, era un cabezazo de alto porcentaje, dos son muy bien ubicados, tiró hacia la derecha, y evitó lo que parecía el empate, y después hizo la gran Fede Valverde, y la gran Guilla Rodríguez, no Neves, nadie le puede decir mucho, en realidad, se iba solo Torres, que hizo un gran partido, le hizo un amague, y quedaba mano a mano con el arquero, y desde atrás, lo agarró justito, yo pensé que no le daba, ni para hacerle la falta, y lo echó el árbitro, y ahora hay tiro libre, para Peñarol, que tiene la chance, de mantener la pelota, en su poder, cuando falta muy poquito, para que termine el partido, ojo Santi, que Matías Laborda, recién se aproximaba, del banco de Peñarol, y miraba, hacia el banco de suplentes, está caldeado el ambiente, en el final del partido, está muy picado, se picó mucho el partido, sobre todo en el segundo tiempo, hay tiro libre correspondiente, a Peñarol, Santi, me quedé pensando, en lo que decías, Peñarol podría usar el tiro libre, para pinchar pelota, para ganar segundos, por cómo se, se perfila, quien está atrás de la pelota, es Piquerez, que tiene buena zurda, tiene gana de pegarle, le va a pegar, no descarten tampoco, a uno de los Álvarez, Piquerez al arco, la barrera, rebotó la pelota, toma efecto, la corre Nahuel Pan, se va o no se va al lateral, siempre con ella, Nahuel Pan pone el cuerpo, es un obelisco, permite que se vaya al lateral, lateral correspondiente a Peñarol, estamos muy cerca, a mi criterio, según mi reloj, a no más de dos minutos, del final del partido, quiero decir, del final contando los descuentos, cerca de los 51, 3 a 2, está ganando Peñarol, el 3 y el 2 de Piquerez, el 32, sacando de costado, dejó para Álvarez Wallace, tiró hacia arriba, recibió de Terán, falta contra él, que no dice el árbitro, para mí omitió pitar la infracción, con la pelota en la mitad de la cancha, Trindade, la cubre para Peñarol, que quiere cerrar ganando el partido, entrega por bajo para el Canario Álvarez, se va entre 3, gan jugada, cae en la puerta del área, ya no pita nada el árbitro, para mí había sido falta, con ella por la punta izquierda nacional, de las últimas que le quedan, 3 a 2, está ganando Peñarol, el sobrenacional, lo quebró en la hora Nahuel Pan, Ollazo largo, la pelota al área, salta a Villar, Dawson, en dos tiempos, se queda con la pelota, cerca de ganarlo Peñarol, Brechabar, y ahora también café, a partir de las 2 de la tarde, teléfono 2902-5978, aquí les lanza 12-01, va a salir el arquero de Peñarol, pierna derecha, ahí está Dawson, patada kilométrica a campo rival, defiende un futbolista de nacional, la pelota pifiada, se va al lateral, lateral correspondiente a Peñarol, que demora en sacar, desde el banco de suplente, de Peñarol, le hacen señal árbitro, de que lo termine, 3-2 en dramático clásico, se impone el dueño de casa, en el campeón del siglo, sacó de costado, Piquerez dejó para Nahuel Pan, que hizo el tercer tanto, avanza por la izquierda, falta de atrás, le pitan a Villar, tiro libre correspondiente a Peñarol, no hay fútbol sin pelota, no hay enseñanza de calidad sin presupuesto, 6 más 1 para la educación, FENAPES, PITCNT, Internacional de la Educación, tiro libre pasando la mitad de la cancha, por la izquierda, va a pitar el árbitro, pitó el árbitro Jiménez, Peñarol ganó el clásico, y festeja esta victoria, como si fuera la consagración, que este año no va a conseguir, cuando hablo de año, me refiero al año calendario, porque 2020 se irá, sin títulos de Peñarol, pero a este equipo, que en la tabla anual, llegaba tan atrás, de Nacional, ya en el penúltimo partido, de este año, esto le significa, un espaldarazo brutal, y en este momento, se corona el partido, con empujones y golpes, entre jugadores, atención, ha ganado Peñarol, 3 a 2, en la mitad de la cancha, hay incidentes, es muy difícil ver desde acá, cuántos están, para golpearse, y cuántos para separar, lo cierto, es que también esto, es parte, de lo que deja, un clásico, que tuvo en el segundo tiempo, cuando ya estaban, 2 a 2, el trámite absolutamente, desdibujado, por un fuerte viento, por la lluvia, que también fue intensa, y todavía, aunque menos intensa, no ha parado, y en eso, Peñarol, termina fortaleciéndose, me parece, hace un gran partido, Torres, en ese momento, lo saca del peor momento, es cuando en el comienzo, del segundo tiempo, desequilibraba, en cada encar, el Chori Castro, por la izquierda, Peñarol empieza, a reaccionar, y de esa forma, termina generando, por Torres, el penal, en el que falla, el canario Álvarez, pero Nahuelpan, tomando el rebote, a los 44, del complemento, pone el definitivo, 3 a 2, los incidentes, ahora, parecen disiparse, o por lo menos, bajar, en intensidad, y tengo tiempo, entonces, para repasar, el cambiante proceso, de un tanteador, que le ha dado la razón, al pronóstico, que en el entretiempo, hizo, Lugo Adusto Freire, en el micrófono de M24, lo ganaba Peñarol, 2 a 0, cuando iban 39, del primer tiempo, porque a los 29, Formiliano, de cabeza, tras un tiro libre, de Urreta Vizcaya, puso el parcial, 1 a 0, y a los 39, Terence, anotó, después de un pase corto, hacia atrás del Cebolla, y tras un saque de costado, de Piquerés, el parcial, 2 a 0, Neves, a los 42, 3 después, muy rápido, descontó con fortuna, para el tricolor, con un remate, de distancia, que rebotó, y se le coló, contra el caño izquierdo, a un descolocado, Kevin Dawson, descolocado Peñarol, cuando comenzaba, el segundo tiempo, y todavía, en el minuto 1, esto es, apenas segundos, después de la movida inicial, que en el segundo tiempo, fue de Nacional, el Chori Castro, de gran partido, desbordó, por la izquierda, y Santiago Rodríguez, con cartel de expreso, rumbo, al gol, remató de frente, y a la carrera, para conectar el pase, atrás, y poner el parcial, 2 a 2, y ahí es cuando, poco después, el partido cambia, se desdibuja, entre otras cosas, por las inclemencias, del tiempo, Rodríguez, que lo había empatado, estuvo en el pronóstico, de Adusto, que dijo, en el entretiempo, que lo iba a empatar, pero en ese pronóstico, también estaba Nahuel Pan, que iba a ser el tercero, y lo hizo, creer o reventar, lo ha ganado Peñarol.